¡El enemigo toma Bravo! ¡Charlie seguro! ¡Fecuencia de desocultación de Warbear! ¡Perdemos, Ibai! ¡Un Warbear solicita ayuda! ¡Donde asalto aliado en camino! ¡Llega un Paladín! ¡Un Paladín solicita apoyo! ¡Perdemos, Charlie! ¡Donde hizo! ¡Llega un Paladín! ¡Llega un Paladín! ¡Llega un Paladín! ¡Descanso! ¡Dominio! ¡Tomen y defiendan las banderas! ¡Tomamos, Alpha! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Alfa, seguro! ¡Despliegue de Warbear listo! ¡UAV aliado encima! ¡Tenemos el control! ¡B seguro! ¡Voy a poner un cargador! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Dron de asalto aliado en acción! ¡Tomamos, B! ¡Guardbert aliado en el aire! ¡Perdemos, A! ¡UAV aliado encima! ¡Tomamos, C! ¡Perdemos, Bravo! ¡Arte, seguro! ¡Uberos perdido, Bravo! ¡UAV aliado encima! ¡Maquete de ayuda en camino! ¡El enemigo tiene B! ¡Perdemos, Alpha! ¡UAV enemigo en línea! ¡UAV a la espera! ¡Marcando coordenadas de paquete de ayuda! ¡Hemos perdido, A! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Hemos perdido, A! ¡Dron de ataque listo! ¡Bravo, seguro! ¡El enemigo toma, B! ¡Fuerza en la esfera de órdenes! ¡Tomamos, A! ¡Warebert aliado en el aire! ¡Un Warbert solicita ayuda! ¡UAV enemigo encima! ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacándolos! ¡Bron de asalto aliado en camino! ¡El enemigo toma, Bravo! ¡El enemigo toma, B! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo tiene, B! ¡Perdemos, C! ¡Warbert aliado en el aire! ¡Un Warbert solicita apoyo! ¡Vamos, Bravo! ¡Llega un Paladín! ¡UAV aliado encima! ¡Un Paladín solicita apoyo! ¡Warebert aliado en el aire! ¡Tomamos, A! ¡Bravo, seguro! ¡A, seguro! ¡El enemigo afectado por B.E.M. ¡Equipo y movimiento de EXO desactivado! ¡El enemigo toma, Bravo! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¡Vemos, Bravo! ¡Equipo y movimiento de Warbert listo! ¡Donde ataque a la espera! ¡UAV aliado encima! ¡Secuencia de desocultación de Warbert donde asalto aliado en acción! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Equipo y movimiento de UAV en la etnia! ¡Cerdemos B! ¡Así se lucha, caballeros! ¡Por algo nos contratamos! ¡A Gracias por ver el video.